y el texto bíblico para este vídeo es salmos 133 mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de harón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de hermón que desciende sobre los montes de sion porque allí envía jehová bendición y vida eterna bienvenidos a tu canal de pesca con castillo este día estamos aquí en las playas de wilmington unas playas muy lindas vamos a estar haciendo una pesca de de agua salada así como surf fishing que le dicen pero vamos a estar usando lo mismo que siempre miren una lisita lisa cortada es una lisa fresca agarrada aquí en estos lugares entonces es lo que vamos a estar usando ahorita anda mi primo aquí ahorita vamos a presentarlo el primo anthony vamos a presentar con él el arreglo que andamos cargando entonces hablando una barra de grande yo otra de vara pequeña ahora pero anthony tenemos los primeros vídeos verdad y ya tenemos listo todo aquí todo el castillo con todos los poderes de clima agradable lo mejor que pueden hacer aunque no agarren pero disfruten vamos a echarle ganas aquí como el primo a ver si vamos a echarle unas cuantas varitas yo tengo tres varas pero sólo estoy usando dos ahorita pero lo que estas son una vara de siete pies con línea de quince libros por si llega un blue fish se pelea bien bonito con tres mesas esta es una de de 11 pies no de nueve pies con línea de 40 libras por si anda algún red fish o algo más aquí y esta es una de siete pies con línea de 30 libras y esta es la que miren el arreglo miren un plomo y estos arreglos los venden en las tiendas walmart o aquí en el en las tiendas de aquí de Wilmington también en la hermita en la gasolinerita de donde hay artículos de pesca y los van a hallar estos arreglos yo les recomiendo un arreglo de metal es más fuerte un anzuelo número 2 de los de estos de estos galvanizados miren esto así ve el número 2 entonces eso es todo lo que vamos a estar haciendo y haciendo unos lancecitos en esta zona de acá eso es todo lo que vamos a estar haciendo viejones entonces vámonos con todo miren ahí se mueve ahorita vamos a hacer unos lances aquí lo que voy a hacer es poner el celular por aquí porque ando grabando el celular, ando la cámara también pero vamos a aprovechar que andamos este teléfono así que vamos a ver si sacamos unos cuantos ya de esta forma miren si ve cortadito y así que como continuamos haciendo un lancecito aquí anda mucha carnada mira este lancer así que esperamos de que ande el bluefish activo y pegar unos cuantos entonces así pescamos aquí en las playas de Wilmington procuramos pues sí así que vamos a hacer la pesca aquí esta la vamos a cambiar carnada porque tiene gato de que hice el tiro y no le he cambiado no le he chistado a veces anda mucho pescado pequeño y se come la carnadita y se come la carnadita hoy si se vino el bueno viejones este esta bueno este es redfish este esta bueno este si este es línea fuerte no me importa forzarlo este esta bueno yo no se si traigo tu línea también pero si este grande es bluefish mira pero este esta bueno pero este esta bueno traía tu línea también pero se sentía mas pesado yo no te vayas tu llave y venía bien pescado si como se iba joder la huella voy si estos son los que andamos buscando estos podemos llevar unos 9 de estos ya con estos si hacemos ya el día ahí esta ahí esta mía vamos a presentar aquí vamos mira ponerlo allá también al teléfono lo estaba grabando con el teléfono miren esto es lo que andamos buscando miren viejones miren ven estos bluefish los mero asi que seguimos se pegó si se pegó algo o no es que vamos a seguir vamos a seguir yes eso andamos buscando ahorita ahí esta pegando otro creo fuera la vara la gola ah oh si pero es crocker este lo puedes llevar eh no cuenta son dos como son 25 veinticinco veinticinco de esos pero ve si ese te lo puedes llevar quiero ver si no es redfish oh no ese redfish pequeñito veinticinco veinticinco es un redfish mira por esto mira ese es del rojo ve mira por el puntito tiene cola ve entonces no se puede llevar no este no tiene que tener 17 ahorita vamos a mostrar que Anthony ahí va a liberar su pescadito porque no tiene la medida tiene que liberarlo ahí va ahí va Anthony a liberar su pescado miren tiene como unas 12 pulgadas entonces él no lo puede llevar ahí va si lastima que no da la medida pero porque lo conoces por el punto este negro este puntito negro miren ahí se logra ver ahí ese punto negro que esta aquí ajaj ese puntito es por eso se reconoce el redfish o la corvina roja pero ya sacaste uno a lo bueno ahí va a liberar su pescadito porque no lo podemos llevar y además nos metemos un problemón si no lo encuentran aquí ahí viene de regreso por acá tíralo allá a la ola pero allá andan Anthony es lo bueno ahí se va allá ahí estamos ya ah va a la ola a la ola ok al canal de pescado con castillo es la siguiente día ya ayer estuvimos aquí no estuvo muy bueno pero ahorita sí pues ha estado un poco mejor esta mañana para la lisa para mi tío estuvo bueno ayer pero para nosotros con caña estuvo muy mal entonces ahorita mi tío nos está acompañando aquí ahorita vamos a estar presentando aquí anda otro amigo también acompañándonos entonces vamos a ir a hablar con ellos y vamos a estar viendo si llevamos unas capturas ahorita que ya se puso más ya amaneció porque los primeros llegando como a las 6 de la mañana estaba oscuro y salieron estos bluefish miren ahorita hay uno allí por aquí se le fue ahí allá está mordiendo este está mordiendo agárralo sí que está muriendo está bonito ese está grande y ese está bonito anda más acá entonces verdad no no esas telas trae no no quiero ver un movimiento que le hace el suyo pese hacia arriba va a venir arriba de ella se fue ahí está ahí está agárralo 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 ya le había soltado aquí está otro miren está mordiendo uno voy a poner el teléfono acá porque si no no voy a poder pescar yo ahí va a subir el teléfono ahí va a subir el teléfono ahí va a subir el teléfono la otra la otra ahí está ahí está este es red este es red fish este no es blue fish le dio muy duro con todo y palo me lo traje agárralo sí es blue fish pero está bueno sí ahí está otra dale 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 sáquelo otra más ahí tienen salieron acá caíste el hoyo un mero hoyo mira a ver pero ahí vienes miren ahí está sigue no se haga atrás ahí queda por eso se le van ahí tienen que acercarse a la orilla mejor tío si si no se le van ahí está miren ahí está ya tenemos 4 o 5 ¿verdad? faltan faltan unos quiero ver si 6, 7, 8, 9 4 más 6, 7, 8, 9 4 4 4 4 4 4 4 ok mi hijo aquí anda don ¿cómo te llaman? Juan Juan él está aquí con nosotros ahora hemos venido a pescar una mañana puede ser en su taller y le viste a las risas claro es muy bueno para el taller entonces hemos venido a buscar los blue fish y han estado cayendo pero nosotros hemos estado en un mal lugar ahorita claro mi tío le ha pegado porque lo dejamos en el mero hoyo donde están ahora pero en una de esas nos toca suerte algo se tiene que pegar bueno vamos tío david también se nos dejó venir ahora con todo miren son 3 por persona en otro lugar y aquí está el tío david que nos ha andado acompañando estaba yo supuestamente grabando y nada nada no hombre ya iba a quedar ya iba a quedar sin salir en el video jajaja no pero valió la pena la mañanilla estábamos hablando de que ya teníamos tiempo de no venir ¿verdad? años ya de no venir ya estáñaba a buscar con vos porque fue mi es mi maestro es el que me envidió antes yo no pescaba para nada pero si pero ahora pero ahora ya me está enseñando porque le pegó como ya casi sacó el límite de los dos solo usted jajaja jajaja no una bendición la lisa ayer tiene pura lisa bonita pura buena lisa vale la pena verdad venir aquí a estos lugares una chulada así que vamos a seguir aquí a ver si logramos echar algo más algo más si ahorita en ratito yo voy a lavar estos mercados voy a lavar estos mercados y los vamos a a mostrar porque ahorita tienen sangre y los muestran si me van a botar el video de youtube y que vamos a seguir ahorita mira esto allá cerquita no aquí suplir si allá los viene no ahí viene ahí viene otro más ahí viene este tío David los tiene amarrados no les digo pues que en el mero lugarcito este nada más han estado mordiendo aquí que hay rojo que hay rojo está bonito ahí viene uno señorones está el tío David peleando su su pescadito una mañana muy buena verdad tío si buena mañana vamos a ahí no es un blue pero está grande también ahí llegó ya otro más otro más ya nos lo van quedando hoy si me está enseñando cómo se pesca lo bueno que la cacerola va a chillar aquí no importa que nos hace se viene el pesca y cocina ahora en la tarde les vamos a dar los vamos a hacer unos fritos también oh si eso está seguro que vamos a comer yo voy a pescar porque mi tío me está dando una una recia desde acá no no vamos a tocar un poquito el carrete para que no nos vaya a ir este es redfish mira grabado viendo está el teléfono yo creo que traigo el rojo mi hijo ya he oído el rojo aquí un rojito oye como ve el carretillo ahí viene ahí viene el rojito ahí viene un rojo un rojo ahí viene este va a ser un rojo este jala bonito ahí viene ya oh no es un bluefish pero viene atravesado un rojo es un tremendo bluefish ahí tiró agua en la cámara es un monstruo de bluefish yo pensé que era un rojo pero este si es animal de bluefish que barbaridad aquí no se niega ya ahí está vamos a ir presentando allá lo voy a agarrar con esto para poderlo presentar y unos dientes este miren que bluefish este ve un tremendo animalón lo voy a mostrar así porque está lleno de sangre pero miren buen animal buen animal estoy presentándolo al teléfono para que quede ahí un monstruo vamos por otro si anda algún algún rojo por ahí un monstruo otro más que está dando aquí ya un monstruo más creo que ya se pegó un monstruo más ahí viene ya un monstruo más está grande también está bueno también vamos a ir agarrar en el celular otro más viejones otro más, aquí viene otro es otro Blue seguro Blue Fist está saliendo ahorita ahí viene ahí viene saltando, está pequeñón ahí viene el Blue ahorita otro más ahí estamos ahí está otro más así que ya el límite solo me va quedando uno más porque me tiran a seis allá y veo uno más y ya tenemos el límite bueno viejones nosotros ya vamos a pasar a respirarnos vamos a ir a descansar un rato pero aquí estuvimos pegando hay mucha brisa no sé cómo va a salir este video porque está fuerte la brisa hay demasiado miren todo esto que ves posiblemente sea una tormenta que viene pasando aquí ahorita y no sé que va a caer entonces aquí estuvo el tío que la vida acabándoselo el don alemán también estuvo aquí con nosotros pescando entonces nosotros vamos a ir a descansar y no sé si les voy a dejar ahí cómo vamos a estar preparando unos cuantos ahí en la casa y pues ya no dejamos nada ahí de la fritanga pero ya la fritanga no buena yo ya fui porque me divertí miren que allá siguen jugando más pero ya trae otro señor así que vamos a ir a ver si seguimos más tarde divertiéndonos aquí pero ya no sé si vaya a poder llevar el video porque si se viene el agua ya no voy a poder grabar así que vamos a ir a descansar ahorita y si en su caso ya no podemos hasta aquí les dejaría este video así que no te sabes si esta vez va a quedar o vamos que bendiciones cada vez que esconde esto te corta oh my goodness oh my goodness oh my goodness oh my goodness es un blue fish pero ahí está está seco entonces cuesta sacarlo de ahí hay poquita agua ahí no cuesta pero están bonitos estos blue se desabó allá no voy a agarrar no voy a agarrar allá llegó ya no voy a agarrar no voy a agarrar no voy a agarrar no voy a agarrar allá allá ya me estaba queriendo escapar ya lo logré agarrar eso es todo vamos por otro miren 21 pulgadas ahorita lo voy a medir aquí ya vamos a ver yo le pongo 21 uy ay ay 22 miren poquita pulgada poquita pulgada 22 pulgadas 22 pulgadas andamos 3 pulgadas anda mi tío está rayando así que podemos llevarnos 3 red drones y 9 blue fish así que seguimos seguimos viendo si agarramos algo más uy sí uy sí uy sí otro viejones hoy sí viene este plus fish también porque se siente arriba hoy lo vamos a ir a agarrar hasta allá está bueno este ahí vamos a ir a traerlo mejor porque si no él nos va a escapar vamos vamos por él hasta la ya se sacó no hay bien y de aquí lo agarro eso me llega a escapar por si lo suene traer porque si no allá se me va ahí va allá es un blue fish ok miren esto me puede llevar tres por persona ayer nos llevamos los nueve no ocho creo que nos llevamos ayer hoy yo puedo llevarme otros otros seis porque ando con mi tío ayer andábamos tres personas pues ahora andamos dos pero vamos es un blue fish esos se vienen arriba no otro blue ahí viene ya ya lo vi donde viene vamos a levantar otro blue otro blue ahí va la cuenta ahí va la cuenta vamos una vez ¿verdad? 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 claro hombre mañana ya vamos a echar una chistanga otra chistanga y qué pasó ¿Qué tal? ¿Ah? Miren, está. El bloque salió allí, mira. El pulso y la pieza. Miren. Allí se va a ver mañana. ¿Cómo lo vamos a preparar? Allí, miren. En el apartamento. Lo vamos a ver ahora, tío. Porque... Claro. Miren. 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 Hola. 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 Amigas. Esto es lo que les prometimos. Miren. De que íbamos a comer pescadito frito aquí. Miren el tío. Qué pedazos de lisa. Y de bluefish también, ¿verdad? El bluefish ya lo comimos. Yo ahí tengo un pedazo de bluefish también. Ya, ya. Saboroso. Es lo mejor, ¿verdad? Arroz con gandules, aguacate, pescado, tostones. 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 Hombre, qué bebida, ¿verdad? Este arroz con gandules está sabroso. Sabroso. Hombre. Ayer era pescado. Era pez, ahora es pescado, ya frito. Y aguacate, ¿verdad? Yo aquí tengo el mío también. Ya. Ahí está. Ok, viejones. Hasta aquí vamos a ver ya este video. Miren aquí. Yo tengo mi platito de bluefish. Con arroz, tostones, aguacate. La verdad. Se lo hicieron con este pescado, ¿verdad? Está sabroso. Está sabroso. Ahorita vamos a comer. Para allá. Esperamos una dormida. Ya le dimos ahí a los rojos, ¿verdad? Y al plan de que no estábamos grabando. Pero. Salieron. Los límites. Entonces. Bendiciones para todos. No olvides suscribirte al canal. Dejar un like. Y nos vemos en otro video de Pesca con Castillo. Hasta el próximo. Bendiciones.